El gran servicio que ofrece este buscador cambió en definitiva el mundo de la información. Antes de este no era posible hallarla tan rápidamente o en su defecto era imposible encontrar desde un dato, una dirección, una tienda en especial, etc. Ahora la búsqueda es instantánea y en promedio por segundos se realizan más de 40 mil búsquedas en todo el mundo, o sea, 3.500 millones cada día. Pero muchas cosas hay que después de varios años de usarlo, no sabemos de Google. Veamos sus secretos más desconocidos. El origen de su nombre Es algo muy curioso, se derivó de una falla ortográfica. Uno de los ingenieros que participó en el proyecto escribió mal la palabra Google, un término matemático que designa a un 1 continuado por 100 ceros. Pero dicho error gustó a los directivos porque se veía muy bien y original, por lo que se quedó institucionalizado. Sin embargo, antes de todo esto, los cofundadores de Google, Sergey Brine y Larry Page, le llamaron por primera Best Pack Rap, que traduce breve masaje en hombros y espalda. Pero se refiere metafóricamente, claro está, a la facilidad que se le otorga a una persona de buscar y clasificar las páginas web en las que se localiza la información deseada. Comandos extraños Cosas raras pasan en la plataforma de búsqueda más importante del mundo, como que en Google Traductor aparecieron desde 2017 mensajes encriptados relacionados con el fin del mundo, el nuevo orden mundial, etc. Pero también sucede que al digitar la palabra ASCUE y darle ENTER, la pantalla queda ladeada. Esos entre otros misterios. ¿Cabras por tecnología o tecnología por cabras? Una peculiar campaña propuesta por la compañía ha cambiado algunas cortadoras de césped por numerosas cabras en jardines grandes como el de Google Plex en Mountain View, California, cuyo césped es cortado por más de dos centenas de cabras hambrientas. Un negocio redondo Todos estos años, las redes sociales y la web han sido encabezadas por Facebook y Google, los mayores propietarios de las mismas. En Google se cuenta con Gmail, Chrome, Google Maps, Google Sky, Google Drive, entre otros. Son millones y millones de dólares los que facturan en ese emporio, que adquiere alrededor de una compañía semanalmente desde que se posicionó también en 2010. Empresas gigantes como YouTube, Waze, Android, AdSense, entre otras 70, pertenecen exclusivamente a Google. Una ganga millonaria inolvidable A finales de los 90, los cofundadores querían vender por completo la compañía por un millón de dólares, emocionados por el enorme crecimiento. No obstante, nadie quería aprovechar tamaña ganga y no bastando, llegaron a bajarle hasta 800 mil dólares y ni así alguien la compró. En la actualidad supera los 300 mil millones de dólares y en aumento. La comida es de vital importancia Por órdenes expresas de Sergey Brin, no debe haber una sola oficina en las instalaciones de Google donde no haya un buen alimento o cuanto menos un rico chocolate. Para el padre de la compañía, es muy importante mantener a sus empleados con energías y contentos. Es una política desde sus comienzos cuando la comida predilecta de la compañía eran los dulces en forma de pez pero no solo hay caramelos y golosinas sino toda una variedad de cafés y comidas 100% gourmet. Bienvenidos sean los perros Como ninguna otra megaempresa, aquí les permiten a los Googlers, como le llaman a los empleados, llevar un perro al trabajo. Eso sí, bajo la condición de que estén muy bien entrenados y no causen desastres ni suciedades. Super velocidad en expansión acelerada No hay ni comparación con la capacidad del portal para agregar páginas del año 1999 a la actual pues supera más de 10 mil veces la de ese entonces. Hacer un barrel roll Es otro de los comandos escondidos del buscador. Si se coloca en la barra Do a barrel roll más la tecla Enter se produce esta vuelta de pantalla. ¿Cuál es su finalidad? Más allá de divertir un poco no se sabe.